¿Cómo optimizar un perfil de Instagram para conseguir la mayor cantidad de seguidores? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Soy Julio, bienvenidos de vuelta aquí a mi canal. Hoy estamos hablando básicamente de Instagram. Esta es la continuación de una serie de videos donde estamos creando una marca desde cero, todo un negocio en línea, que vamos a monetizar por medio de Affiliate Marketing, Instagram, inclusive Shopify y muchas otras opciones. Esta es la continuación a lo que han sido una serie de videos. Les dejo aquí la lista por si desean ver todos los pasos que hemos dado uno a uno. Pero hoy nos estamos enfocando en cómo optimizar el perfil a la mejor manera posible. Cuando me refiero a optimizar el perfil es que básicamente tenemos que conseguir la mayor cantidad de seguidores para que eventualmente se convierta en la mayor cantidad de clientes posibles, la mayor cantidad de ventas, obviamente también. Pero para que esto funcione, como les expliqué en un video anterior, hay que primero conseguir una audiencia haciendo follow on follow. Esta es una de las mejores maneras para empezar en Instagram, para conseguir alrededor de unos 7 mil, 8 mil o 10 mil followers. Y después de esto, movernos a otras técnicas como lo que son promociones pagadas o promociones compartidas que se llaman como shoutouts, que es cuando simplemente alguien nos promociona la página. Podemos hacerlo de manera pagada con cuentas más grandes o contactar páginas que tengan un tamaño similar de audiencia a la de nosotros y eventualmente intercambiar shoutouts. Y así podemos ir creciendo luego a 20 mil, 30 mil, etc. Pero al inicio, como estamos haciendo el método de follow on follow, preferiblemente con la herramienta llamada Jarvi, que lo hace de manera automática para que no tengamos que nosotros gastar tiempo, ni postear nosotros mismos, ni seguir o dejar de seguir a las personas nosotros mismos, utilizamos la herramienta Jarvi, que les dejo un link abajo por si aún no la tienen. Y bueno, un video que hice también se los dejo acá y se los dejo abajo por si quieren aprender cómo utilizar esta herramienta para que crezcan de manera automática su Instagram. Una vez que se está utilizando esta herramienta o están utilizando el método de follow on follow, es muy importante optimizar el perfil para que obtengamos la mayor cantidad de clientes, de followers, de personas interesadas en nuestro negocio. Al inicio no estamos monetizando porque nuestra idea es simplemente conseguir personas interesadas en lo que estamos haciendo, conseguir una audiencia. Hoy en día lo más importante al momento de crear negocios son audiencias. Las marcas, las empresas, las personas, personal brands, etc. se enfocan a conseguir audiencias que después pueden encuestar por medio del mismo Instagram y preguntarles qué es lo que quieren. Entonces básicamente no tenemos que gastar tiempo y recursos en crear productos o servicios hasta que sin saber de antemano qué es lo que va a funcionar. Por eso es tan importante crear la audiencia primero. Pero bueno, enfoquémonos a cómo optimizar el perfil de la mejor manera. Les recuerdo, si les gusta todo este estilo de información, suscríbanse al canal dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos y me dejan un like y comentarios y todo eso. Pero bueno, empecemos. Veamos unos ejemplos. ¿Qué es lo que hace que las personas que lleguen a nuestra cuenta tomen acción en seguirnos, en dejar likes, en darle click a los links que tengamos en el mismo perfil? Pues básicamente ellos tienen que saber cuál es el valor que nosotros les estamos ofreciendo. Si lo único que estamos haciendo en nuestra cuenta es poner una imagen que no se entiende, que el logo es pequeño, que tal vez si la fotografía es de nosotros mismos como un personal brand, la fotografía en ese caso es pequeña o no se distingue la cara del fondo, pues no vamos a conseguir suficiente cantidad de personas que decidan seguirnos de vuelta. Es importante, si se trata de un personal brand, por ejemplo, la marca de ustedes, para ya sea su pasión, su hobby, su negocio, su profesión, que están tratando de crecer en Instagram y en Internet en general, que se distinga la cara. La cara es psicológicamente lo que a las personas les genera mayor confianza, les llama la atención y quieren aprender más sobre esa persona que les está siguiendo en nuestras redes sociales, en este caso Instagram. Entonces preferiblemente utilizar un fondo blanco o al menos que se distinga bien la cara, que al menos se vea que son una persona y eventualmente las personas van a decidir ver de qué se trata ese Instagram. Luego van a leer lo que dice la biografía, van a leer el nombre, el nombre de la marca o de ustedes. El nombre tiene que ser entendible, preferiblemente, como les expliqué en uno de los videos anteriores, tratar de encontrar un nombre memorable. Si es una marca que hable tal vez del nicho, que no sea muy largo y que no utilice números y cosas que no tengan nada que ver con el nicho, fácil de entender para su mercado meta. En lo que es la biografía, en lo que es la parte de la información, es bueno utilizar emoticons, emojis. Todas estas imágenes ayudan a llamar la atención y ojalá que sean emojis enfocados al nicho también. Entonces si son emojis enfocados, por ejemplo, ustedes son músicos, obviamente utilizar emojis relacionados a música, si son productores relacionados a eso y hacerles saber que ustedes pertenecen a esa profesión. Y no solo poner como soy productor, soy ingeniero. Otro ejemplo, por ejemplo, si hacen yoga, si lo que quieren es dar clases de yoga, tienen un canal de yoga, tienen consultas de yoga y todo esto, clases de ese estilo, pues pongan emoticons de eso, pero también díganle a las personas que es lo que van a encontrar en su cuenta de Instagram, no solo como soy profesora de yoga. No, en ese caso, no solo poner como soy instructor o instructora de yoga, poner como doy contenido relevante sobre yoga. Te enseño a aprender a hacer yoga. Si son músicos, te enseño a producir beats. Enseño beats diarios, enseño mis nuevos beats constantemente. Eso es lo que la persona quiere saber. No solo qué es lo que ustedes hacen, sino lo que ellos van a obtener de lo que ustedes están ofreciendo. Entonces, entre más fácil se lo hagan saber a las personas, más cantidad de followers van a conseguir de vuelta, especialmente cuando están haciendo estas técnicas de follow on follow. Igual, si hacen shoutouts o promociones por medio de otros influencers, cuando lleguen a su perfil, es bueno que vean qué es lo que ellos van a obtener de su perfil inmediatamente. Ahora, igual de importante que esto, son los posts. Obviamente, los primeros posts que se ven son los primeros seis. Los primeros tres, seis o nueve. Esos nueve posts tienen que ya estar existentes, tienen que encontrarse ya en el Instagram, definitivamente. Tienen que verse bien, fáciles de entender, obviamente enfocados a su nicho. Nuevamente, utilizando el ejemplo de yoga o el ejemplo de músicos, tienen que verse que ustedes están componiendo música o están dando clases o hacen poses de yoga o están tocando el instrumento. De su preferencia. Todo eso tiene que estar en los primeros nueve posts. Hay personas que ni siquiera hacen scroll down para saber qué es lo que más hay abajo. Entonces, es bueno que los primeros seis, los primeros nueve estén optimizados, que las personas vean de qué se trata ese perfil y qué es el valor que ellos van a obtener de ese perfil, por lo cual van a decidir seguirlos a ustedes. Y por último, las historias destacadas. Las historias destacadas son estas que se colocan abajo de la biografía y las personas pueden verlas una y otra vez, quedan guardadas en el perfil. Tienen que haber, dependiendo del servicio que ustedes ofrezcan, ya sean testimonios de otros clientes, de otras personas que han trabajado con ustedes, que vean cómo ellos se han beneficiado. Eso hace que ellos decidan también a tomar acción eventualmente a comprar sus productos o servicios y definitivamente a seguirlos a ustedes también. Que vean valor. ¿Qué otro valor ofrecen ustedes aparte de Instagram? Pueden ser canales de YouTube donde ofrecen valor también. Videos, información, tutoriales, entretenimiento, música, lo que sea que ustedes enfoquen. Tienen que haber links a eso también, a sus otros canales, a sus otras plataformas, redes sociales, donde están ofreciendo valor. Lo importante tengan en cuenta es ofrecer valor. El valor se da primero, luego lo obtenemos nosotros de vuelta cuando vendemos productos o servicios, pero no antes de haber ofrecido valor. No se puede simplemente crear la cuenta en Instagram o en cualquier red social y de una vez poner links para que nos compren y todo eso. Si las personas no saben qué es lo que hacemos, no saben qué valor están obteniendo, no han obtenido algo de información antes de eso, entonces tengan eso en cuenta primero. Pueden colocar links importantes que ustedes consideren que benefician a su negocio, benefician al prestigio de su negocio, al valor, todo eso es válido. Cosas que entretengan de su vida diaria, en el caso de un negocio, en el día a día del negocio, si es un restaurante, cómo se hacen los platillos, cómo funcionan las recetas y todo eso, eso a las personas les interesa mucho. Y bueno, y obviamente hay que entrar después a los temas de los posts, eso podemos verlo más adelante porque es un tema aún más complicado que incluye hashtags, temporalidades diferentes, estar revisando las estadísticas de Instagram. Entonces por ahorita lo que sí tienen que saber es que es importante estar activo, no solo posteando, tal vez un mínimo de dos o tres veces al día, si es posible, pero también haciendo historias en Instagram para que las personas sepan quiénes somos, nos conozcan y generemos engagement, que son los que eventualmente son todos nuestros clientes potenciales. Y bueno, como último consejo, si tienen una cuenta, y creo que esto detiene a muchas personas, creo que esto detiene a la mayoría de personas a empezar en las redes sociales, mi consejo es creen una cuenta aparte. Si ya tienen una cuenta con un montón de amigos, familiares, personas de trabajo, personas de otras áreas sociales que no pertenecen a su nicho, no spameen empezando a crear una cuenta diciéndole a todo el mundo que les dé like o empezando a simplemente postear un montón de cosas porque tal vez eso los detenga a ustedes, primero que nada, porque ustedes no quieren exponerse de esa manera. Tal vez van a conseguir haters en el camino o van a conseguir personas que no están interesadas en su nicho. Entonces creen una cuenta aparte. Si es un personal brand, creen una cuenta personal brand aparte. Si lo que ustedes están haciendo es, por ejemplo, ser músicos, hacer yoga, son cocineros, lo que sea, creen una cuenta enfocada a eso porque también las conversiones son mejores cuando la cuenta está completamente optimizada para ese fin. Hace poco hice una entrevista con Marcos Razzetti, él es un experto de Instagram, ayuda a las personas a vivir de Instagram, crear su negocio, su marca, crear ingresos. Entonces les dejo el link acá por si les interesa aprender más a fondo y les dejo un link abajo también de lo que sería el entrenamiento que él ofrece gratuito. Entonces les dejo el link por si les interesa saber a mayor profundidad todos estos temas. Pero bueno, por ahorita eso sería, amigos, vayan poniendo a prueba estos pasos, vayan creciendo la audiencia, más adelante vamos a crear una tienda, vamos a conseguir productos afiliados, vamos a venderlos por medio de Instagram, otras redes sociales también. Quiero que tengan la mentalidad de que para crear un negocio en línea es mejor hacerlo paso a paso, crear una audiencia, crear valor y eventualmente monetizarla. Entonces vayan haciendo esto, sigan esos videos que les mencioné, se los dejo abajo por si les interesa. Y bueno, eso sería por ahora, amigos. Espero que les haya gustado este video. Se suscriben dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Me dejan un like, comentarios y todo eso. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!